Dios de maravillas Dios de maravillas Alabado sea el Señor y le damos la bienvenida al programa de radio Dios de maravillas. Únete con nosotros para la parte 3 en el mensaje titulado Buscad primero el reino de Dios. Por favor, quédate con nosotros mientras escribimos con la hermana Kiruba Stephen cómo hacer que Dios sea la primera prioridad en nuestra vida. Él es un Dios que no solo satisface nuestras necesidades espirituales, sino que también se preocupa por nuestras necesidades físicas. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos en nuestra alma. Él sabe lo que necesitamos en nuestro cuerpo también. Él sabe que tenemos hambre. Él sabe que estamos cansados. Él sabe que está enferma. Él sabe que está deprimido. Él sabe todas esas cosas. Entonces, sabiendo Jesús que a pesar de que los discípulos se acercaron y le dijo, Señor, despídelo. Él está diciendo, dales vosotros de comer. Eso demuestra la compasión de Jesús, diciendo que necesita algo para comer. Y le trajeron algo. Y Él va a realizar ese milagro. Pero ese milagro no solo muestra el poder de Dios. Muestra lo mucho que se preocupa por nuestras necesidades. Y también muestra que cuando buscamos su reino primero, ¿cómo le proveerá? El pueblo nos dijo, Señor, terminamos escuchando su palabra. Por favor, ¿nos puede dar de comer? No. La gente no le preguntó eso. Sin ellos preguntando, buscando a Dios. Él agregó, les dio comida para ellos. Están todos sentados en el versículo 42. Vemos que todos comieron y se saciaron. No era que le dio porciones pequeñas allí. Como vemos que cuando la gente se queda sin comida, tratan de dividir y compartir y no todo el mundo está lleno. Pero por aquí, a pesar de que había cinco mil hombres, eso significa que hay más mujeres que hombre. Y mucho más hijos. De tantas personas que comieron, cuando terminaron de pasar las cestas, sobraron doce cestas de peces y pan. Y Dios es tan bueno. Él es un Dios de la abundancia. Por eso leemos en Filipenses que Él suple todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La canasta de Dios no está vacía. El almacén de Dios no está vacío. Siempre está lleno. Así que Él nos va a alimentar y satisfacer nuestras necesidades según sus riquezas. Siempre se va a desbordar. Él nunca nos va a dar algo que no, no va a llenar. Como la mitad para comer, o nos alimenta a medio, o nos pagan la mitad y la otra mitad no sabemos qué hacer. Nunca hace eso. Cuando Dios provee, siempre desborda. Por lo tanto, se trata de un pasaje en el que vemos que cuando los buscamos en primer lugar, más que la comida, más que nuestro dolor físico y el cansancio, cuando superamos eso y buscamos de Jesús, Él está seguro de satisfacer nuestras necesidades y nos refrescarnos. Él alimenta nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que Dios es un Dios de maravilla. La segunda cosa que quiero decir es, en el segundo de Reyes, capítulo 4, 8 a 17. La palabra dice así. Luego entró en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar los vasijos que ellas le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. ¿Quién le mandó? Ahora va a vinil el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobra podrá vivir tú y tus hijos. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunín, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado, Guise, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces, Eliseo le dijo a Guise, Dile a la señora, te has tomado mucha molestia por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, Yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Guise, ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo. Ella no tiene hijo y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Guise la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces, Eliseo le prometió, El año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella. No engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Vemos en este pasaje como esta mujer está preparando todo para el hombre de Dios. Una manera de servir a Dios es servir al pueblo de Dios. Y lo que ella está haciendo aquí, nadie le dijo que lo hiciera. Y ella no esperaba una bendición de Dios. Vemos en este pasaje como esta mujer está preparando todo para el hombre de Dios. Una manera de servir a Dios es servir el pueblo de Dios. Y, ¿qué está haciendo aquí? Ella está dando. Nadie le dijo que lo haga. Ella no lo hizo esperando una bendición de Dios. Ella está haciéndolo porque ella quería hacerlo. No espera nada. Al igual que la gente que vimos que vinieron, vinieron a ver a Jesús. No vinieron esperando algo. Él nos dará pan para comer. Si vemos a esta mujer, ella le está diciendo a su marido, tenemos que hacer una pequeña habitación con una mesa y con unas velas. Tenemos que hacerlo suficientemente cómodo para él, porque sabemos que él es hombre de Dios. No era egoísta. Ella realmente hizo cosas para el hombre de Dios. ¿Sabe lo que el Señor hizo aquí? Dios está usando el hombre de Dios para bendicirla. Como leemos en Felipenses, gente realmente bendicieron a Pablo. ¿Ves? Dios usó a Pablo para bendicir a las personas. Dijo, según sus riquezas en gloria de Cristo Jesús, Dios proveerá todas vuestras necesidades. Así, cuando vemos a esta señora, ella está bendiciendo al hombre de Dios, porque ella tiene sus prioridades correctas. Su valor fue alto. Ella no dijo, está bien, yo no quiero hacer esta habitación. Esto es trabajo para mí. Tengo que gastar dinero en esto para hacer la mesa y poner la vela. Ella no pensaba en eso. Su prioridad no era, yo quiero hacer que el hombre de Dios esté cómodo. Es decir, quiero honrar al Señor. Así que cuando ella hizo, lo que el Señor hizo fue que Dios se dio de cuenta. Y Dios habla por medio de obra a través de personas de una manera. Lo que el Señor hizo realmente fue poner eso en su corazón para saber lo que esta mujer necesitaba. Ella no tenía un hijo, pero ella no quería decirlo, porque ella no tenía ninguna esperanza. Así, Eliseo llamó a su siervo porque él habló con esta mujer y no obtuvo ninguna respuesta. Ella está diciendo, estoy llena, estoy bien, no te molestes, estoy feliz, siempre y cuando que usted esté bendecido. Eso es lo que ella está diciendo. Pero debido a que el Señor puso en el corazón de Eliseo, Dios quiso bendecir a esta mujer. Debido a que Eliseo no pudo hacer nada sin el Señor, y Dios puso esto en el corazón de Eliseo para ver lo que ella necesitaba. Su sirviente está diciendo que, maestro, ella no tiene un hijo. Y Dios está cumpliendo su necesidad más importante, la necesidad física emocional. Y sabemos cuántas veces que las personas que no tienen hijos lloran. Ellos dicen, Señor, no tengo un hijo y se sienten solos. Por aquí leemos claramente que su marido era viejo. Eso significa que ella era vieja también. Todas sus esperanzas se habían ido. Así que cuando Eliseo le dijo que Dios te va a dar un hijo, ella le dijo, no me mientes, me vas a romper mi corazón. Ella va a estar herida. Está diciendo, yo no quiero sufrir nada más. Prefiero vivir con esto. ¿Qué pensar que voy a tener un hijo y luego no tener ningún hijo? Para esa persona, lo que el Señor hizo, ella no iba buscando. Ella no dijo, está bien, vamos a ayudar a este hombre de Dios para que él me pueda darme un hijo. No, eso no era su motivo. Su motivo era honrar al Señor. Ella puso a Dios primero. Ella puso a Dios por encima de su necesidad. Lo que Dios hizo fue que conoció sus necesidades y su necesidad no era una necesidad común. No, es algo que se podría haber hecho por ningún ser humano. Dios lo hizo. Así que cuando vemos lo que hizo con los cinco panes y dos peces, un milagro que no se puede hacer humanamente, Jesús lo hará. Cuando buscamos su reino primero, y Él nos da el desbordamiento lleno, así lo mismo con ella. No se puede comparar la cama, el candelario y la preparación de la sala con el niño que ella consiguió del Señor. Así que cualquier cosa que hagamos para el Señor, Dios nos devuelve ciento por ciento. Cuando ponemos al Señor primero y buscamos su reino primero, y el tiempo que le damos al Señor en nuestra oración personal, el tiempo que le damos al Señor en ayuno, y el tiempo que le damos al Señor en busca de Él, Él nos bendice. El tiempo que le damos al Señor en el servicio del reino de Dios y el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor nunca vendrá de nuevo a nosotros en la misma forma. Nunca se ven recompensados por igual. Siempre serán mejores. Así es como Dios lo hace, porque Dios no es deudor de nadie. Nuestro Padre Celestial, satisface las necesidades de todos los oyentes y fortalece sus almas para que pueden disfrutar de su presencia viva. En el nombre de Jesús, te damos gracias, precioso Señor. Amén. Que Dios los bendiga, por favor. Únese a nosotros para la próxima vez. Para la cuarta parte, buscar primero el reino de Dios. Dios, te maravillas. Dios, te maravillas. Dios, te maravillas. Tú eres Dios, te maravillas. Poderoso Dios. Dios, tú eres el alfa, omega. No hay nada como tú. Nadie como tú. Dios, te maravillas. Dios, te maravillas. Dios, te maravillas. Dios, te maravillas. Alabamos, sé al Señor. Y damos la bienvenida al programa de radio Dios de Maravilla. Vamos a continuar con el mensaje titulado, Buscar primero el reino de Dios. Por favor, quédate con nosotros, mientras descubrimos con la hermana Kiruba Steven, cómo hacer que Dios sea la primera perioda en nuestra vida. Si se acuerda de los milagros que oímos la última vez, cuando vemos lo que hizo con los cinco panes y los dos peces, el milagro que nos puede hacer por el hombre. Jesús lo hace cuando buscamos su reino primero. Él nos da la abundancia y Él se sobrepasa. Lo mismo con ella. No se puede comparar la cama, el candelario o la preparación de la sala con el niño que ella consiguió del Señor. Así que cualquier cosa que hagamos para el Señor, Dios nos devuelve ciento por ciento. Cuando ponemos al Señor primero y buscamos a su reino, el tiempo que le damos al Señor en nuestra oración personal, en ayuno, buscando al Señor, le damos al Señor en el servicio del reino de Dios y la gente de Dios, todo lo que hacemos para el Señor nunca volverá a nosotros de la misma manera. Nunca seremos recompensados igualmente. Siempre serán mejores las bendiciones. Así es como Dios es amor y Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, es un testimonio de nuestra vida. Estoy seguro a un hermano Stanley y su padre, ellos están en el ministerio. Él ha entregado su vida para servir al Señor y puede compartir muchas de testimonios de la fidelidad de Dios y todo lo que él ha renunciado para el Señor. No se puede comparar con lo que Dios lo ha bendecido y no podemos, no podemos dar más que Dios. ¿Puede usted imaginar a Dios dar un niño a una mujer sin hijo a esa edad? Cuando busca a el primero, lo ponen por encima de todo. No podemos comparar esto con cualquier cosa. Dios le da mucho más de acuerdos a sus riquezas. Donde nosotros no podemos, ahí es donde viene la recompensa. Dios multiplica. Cuando Dios da, Él da cuando no se puede tener un hijo. Dios nos da lo que deseamos. Tercera cosa que vamos a ver va a ser lo que hizo el Señor. Esto es una cosa muy bonita y es de Marco capítulo 15, versículo 33 al 47. Y la palabra de Dios dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloai, Eloai, lama sabatacini. ¿Qué significa Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has desemparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, Escuchen, está llamando a Ilía. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se le ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Ilía a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzado, un fuerte grito expiró. La cortina de santuro del templo se rascó en dos, de arriba a abajo, y el cinturón que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salome. Estas mujeres lo habían seguido y atendiendo cuando estaban en Galilea. Además, había ya muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, el vispero del sábado. Así que al atrecer José de Arametea, miembro distinguido del consejo, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido que ya hubiera muerto, llamó al cinturón y le preguntó si así mucho que había muerto. Una vez informado por el cinturón, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, le envolvió en una sábana que había comprado, y lo puso en el sepulcro, cavado en la roca. Luego hizo rodear una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre José vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de la mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús en Arasareno, el que fue crucificado, ha resucitado, gloria a Dios. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilía. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con Él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no la creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Lo que está ocurriendo es la muerte de Jesús, donde está pasando por un dolor tremendo cuando lo crucificaron. Además, lo que está sucediendo es que la mayoría de sus discípulos no estaban ahí. Todos huyeron. Si nos fijamos en la persona, en particular las mujeres que lo siguieron, dice en el capítulo 15, versículos 4 y 41, que María Magdalena y María la madre de Jacobo, y tenemos muchas otras mujeres que la habían seguido antes. Vemos que mucha gente lo seguía, pero no lo siguieron hasta la cruz. Estas mujeres lo siguieron hasta la cruz. No fue algo fácil. Era una cosa muy dolorosa ver al Señor Jesús. Es algo muy doloroso ver a alguien crucificado. Sin embargo, a quien que ellas quieren que siguieron, le sirvieron. A pesar de todo, ellos lo velaron. En realidad, ellos siguieron a Jesús. Estas mujeres eran las que las le siguieron. Durante la vida de Jesús, aún antes de que lo crucificaron, ellas lo siguieron. Ellas pusieron al Señor primero. Estos fueron los que buscaron al Señor y su reino primero. Abandonaron todo y lo siguieron. Y lo que pasa es que están ahora aquí en frente de la cruz de pies, aún viendo eso. Y después de eso, todavía le siguen. Ellos están siguiéndolo para ver a dónde va a poner su cuerpo. Así vemos a José conseguir el cuerpo de Jesús y lo está poniendo en el sepulcro. Cumple con su deber y se ha ido. Estas mujeres no volverán tras la cruz. Siguieron, querían ver dónde pusieron a Jesús. Eso es lo mucho que eran dedicadas al Señor. Ponen a Jesús en primer lugar. No durmieron. No se sentían cansadas. Diciendo, está bien. Nosotros estamos aquí de pie por mucho tiempo, mirando de la crucificación. Estamos emocionalmente, físicamente y mentalmente agotados. Nuestro corazón está triste. Sin embargo, no se destuvo. Ellas continuaron. Fueron a ver a dónde su cuerpo fue colocado. Después de todo eso, vamos a ver cuánta más se busca al Señor. Ellas van temprano en la mañana, se levantaban, consiguieron todas las especias y querían ir a ver al Señor. ¿Puede usted ver? Salieron muy temprano en la mañana. El versículo 2 dice, y muy temprano en la mañana del primer día de la semana, vinieron al sepulcro a la salida del sol. ¿Sabe lo que está? Están de pie ahí pensando, ¿quién va a rodear la piedra para mí? Ahora esas son sus preocupaciones. Ellas están ahí. Ellas quieren ver al Señor. Quieren hacer estas cosas. ¿Quién va a rodear la piedra para mí? Si estamos en una situación como esta, diciendo, Señor, yo estoy siguiendo, Señor, yo estoy poniendo a usted primero, pero tengo esta gran piedra en mi vida. No se mueve. Yo no soy capaz de ver este movimiento de esta piedra. Parece que no hay alguien que me la va a mover. Señor, yo no tengo la fuerza para moverla. Podemos pasar por una situación en la que estamos solo en contra de una lápida, donde la piedra no se puede mover. Lo que el Señor le está hablando a cada uno de nosotros en este momento es, cualquier piedra que tenemos enfrente de nosotros, si buscamos a Él y a su reino primero, Dios enviará a su ángel para mover la piedra. Rodando la piedra es su trabajo, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poner a Él y su reino primero. Le damos gracia a nuestro Señor. Santo Dios, te damos gracia por el Espíritu Santo. Toma la palabra a los oyentes, Señor, que les permiten vivir una vida victoriosa en la buscada en primer lugar, Dios mío, de ti. En el nombre de Jesús, precioso Dios, le damos gracias. Amén. Por favor, únese con nosotros la próxima vez. Que el Señor los bendiga. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribir a El Bethel International Ministries Post Office Box 966, Goshen, New York 10924. O se pueden comunicar en correo electrónico y es www.elbethelinternationalministries.org. O si quieren escribirle en correo electrónico es contactatelbethelinternationalministries.org. Otra vez, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez. Dios te maravillas Dios te maravillas Dios te maravillas Tú eres Dios te maravillas Poderoso Dios Tú eres el alfa omega Dios te maravillas Poderoso Dios te maravillas 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 Alabado sea el Señor Vamos a estar delante de la tumba Y le hace rodear la piedra Él la ha hecho todo Él envía sus ángeles para mover la piedra Dios te maravillas Como vimos con la mujer Tsunamita Nadie puede darle un hijo Dios le lo hizo Nadie se puede llevar comida en el desierto Dios lo hizo Y nadie puede hacer Rodear la piedra Para estas mujeres Pero sí Se rodeó para ellas Cuando estamos siguiendo al Señor Cuando vengan en contra de esa piedra enorme Diciendo que yo no soy capaz de moverla No importa lo que estoy haciendo Yo todavía no puedo moverla El Señor dice Usted busca al Señor y su reino primero Y su piedra será removida por mí Nuestro objeto tiene que ser Señor Jesús Mi enfoque es usted Su reino y su justicia Y todo lo demás el Señor lo hará Además de eso Mira lo que hizo el Señor Conoció sus necesidades Ellos quieren ver a Jesús Para poner perfumes Especias y todas estas cosas Pero Dios había resucitado Y Dios Él se presentó vivo A María Magdalena Mira la bendición Fueron las primeras evangelistas Que el Señor usó Porque ellas lo siguieron Porque lo buscaron a Él y su reino Se fueron a través de la cruz Que pasó por la tumba Buscando a Jesús Cruzaron todas las varas No se puede ir Usted no puede ir Y estar en contra Goliath ¿Quién te crees que eres? Él puso a Dios y su reino Y el Señor primero Y el Señor primero Él le dio todo Así que de la misma manera Estas mujeres pusieron al Señor Y su reino primero El amor para Jesús Que realmente hizo a superar todos Esa era la cantidad de amor Que tenían para el Señor Señor mío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar? El amor para Jesús Venció el temor Por su propia vida Y lo siguieron ¿Qué hizo el Señor? Él les dio el privilegio De ver a Jesús Él les dio el privilegio De ser los primeros evangelistas En realidad Llevar el evangelio De Jesús a sus discípulos Dios no solo satisface Nuestras bienestar físico Él satisface Nuestras necesidades Espirituales Y emocionales Cuando nuestra fuerza Es débil Cuando no podemos Volver la piedra Él la mueve Cuando nos sentimos Desanimados ¿Crees que no? Que estas mujeres Se fueron muy contentas A la tumba No Fueron muy deprimidas Tristes Y con mucha ansiedad Sin saber lo que Los romanos Habían hecho Después de haber Puesto en cuerpo Su cuerpo en la tumba O lo que los judeos Habrían hecho No tenían nada Y fueron a ver Por ellas mismas Con ningún hombre Para ayudarla Dios envió A sus ángeles Así que cuando Buscamos a Dios Y si tenemos que Estamos solo Y no hay nadie Fuerte Que la ayude Por lo tanto Vamos buscando Personas Influentes Que nos ayude A llegar A cierta posición O lo que sea Dios Que es nuestro motivo Es totalmente Para glorificar a Jesús Entonces Nuestro amor Vencerá Todo para seguirlo Dios dice Que Él enviará A sus ángeles Que no necesitamos Los seres humanos Para venir A mover la piedra Y Él mismo Jesús Se manifestará A nosotros Esa es la bendición Más grande Más que el alimento De los cinco mil Más que conseguir un hijo Ver a Jesús Viniendo a Jesús Resucitado Y dando testimonio De lo que ellos vieron Esa es la bendición Más grande Que alguien puede tener ¿Y crees que se sentían Solas después de eso? No Después de ver a Jesús Piensan Cómo María Magdalena Se habría sentido Hubiera sido Tan feliz Dios le quitó Su soledad Las lágrimas Y su ansiedad Y también Dios Le ha A ella Quitado Su tristeza Así Que si estamos Pasando por la ansiedad La soledad O la depresión La mejor medicina Es buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Lo que un Psiquiatra No pueda hacer Lo que la medicina No pueda hacer Jesús lo hará Él puede Y lo hará Porque Él tiene Cuidado De nuestro alma Nuestro cuerpo Y nuestra mente Él quiere Que todo Nuestro ser Esté bien Para que Que podamos Glorificarlo Dios Nos ama Él quiere Que nosotros Estemos curados No solo De nuestro cuerpo Pero de nuestra mente Y nuestra alma También Así que Dios Viene a nuestra alma Primero Cuando nuestra alma Se mejora Entonces Viene nuestro cuerpo Él cuida De nosotros Y emociones Las que sean Hemos oído Muchos testimonios Donde las personas Donde las personas Que están Completamente Emocionalmente Perdido Cuando ellos Vienen a Jesús Lo que pasa Es que se convierten En personas Totalmente nuevas Una persona Deprimida Se convierte En una persona Alegre Una persona Que se siente Sola Y de repente Se siente muy feliz Y se ve En un cambio Completo En su vida Cuando deje Cuando deje Que Dios Se hace A cargo De su vida Dios puede hacer Eso Y mucho más Y también Hemos escuchado Testimonios De como una persona Con un comienzo Muy pobre Cuando dan Su vida Al Señor Como Dios Les da Bendiciones Materiales Pero lo importante Es Que no vayas Buscando al Señor Para que te dé algo Debemos ir Al Señor Buscando Su reino Buscando Primero Al Señor Y su justicia Y tenemos Que leer La Biblia Como encontramos Su reino Y su justicia Está En su Palabra No podemos Ir De iglesia En iglesia Y pensar En como puedo Buscar el reino De Dios O tratar De ir A un lugar A otro Este firme En su Palabra Dios Nos ha dado Su palabra Cada vez Que leemos Cuando Dicimos Dios Quiero Buscar Su reino Quiero Pedir Tu Justicia Señor Quiero Vivir Justamente Para Ti Señor Yo quiero Ponerte Por primera Vez En mi Vida Si Eso Es Nuestro Único Objetivo Nuestra Motivación Debe Ser El Buscar A Dios No Para Que Me De Algo Pero Para Servir A Dios Todo Lo Demás Que Dios Promete Es Una Garantía Nadie Te puede Dar Una Garantía Como Dios La Garantía De Dios Es Que Él Cumplirá Cada Una De Nuestras Necesidades Todas Todas Nuestras Necesidades Acuerdo De Su Riqueza En Gloria Por Cristo Jesús Amén Ya Sea Que Su Necesidad Es Física Emocional O Mental Está Pensando Yo No Tengo Un Hijo O No Estoy Casada O No Tengo Un Trabajo O No Tengo Un Lugar Para Quedarme O Está Pensando Por La Ansiedad O La Depresión O Está En Una Relación Abusiva Dice El Señor Él Dice Sea Lo Que Sea Pruébame Y Verás Trata De Poner A Mí Por Primero En Su Vida Y Verán Lo Que Él Puede Hacer Por Ti Sin Que Usted Le Pregunte Dios Quiere Que Le Pidamos Él Ama Cuando Le Pidemos Pero El Secreto Es Cuando Buscamos A Él Y Su Reino Primero Él Va A Hacer Mucho Más De Lo Que Le Pedimos O Imaginamos Aún Las Cosas Que A Veces No Olvidamos De Rezar O Antes De Orar Cuando El Pensamiento Entra En Nuestro Corazón Ya Él Sabe Lo Que Necesitamos Y Él Justo En Contestar Así Que Dios Es Un Dios Fiel Vamos A Terminar Con Este Vecículo Otra Vez Abran Su Biblia En Felipenses Capítulo 4 Versículos 18 Y 19 La Palabra De Dios Dice Ya Ha Recibido Todo Lo Que Necesito Aún Más Tengo Hasta La Sobra Ahora Que He Recibido Epafrodito Lo Que Me Enviaron Es Una Ofrenda Fragante Un Sacrificio Que Dios Acepta Con Agrado Así Que Mi Dios Les Proverá De Todo Lo Que Necesiten Conformes A Las Glorias Riquezas Que Tiene En Cristo Jesús Dios Suplirá Cada Una De Nuestras Necesidades No Según Lo Que Realmente Necesitamos Sino Lo Que Nos Va A Hacer Bien En Nuestra Vida Él Él Su Con Nos Sobra Nos Sobra Más Vamos A Adorar Al Señor Y Vamos A Pedirle Al Señor Por Gracias También Vamos A Reflexionar Sobre Lo Que El Señor Nos Ha Hablado Durante Este Tiempo Poniendo A El Primero Si Lo Ponemos A El Primero No Hay Ninguna Necesidad Para Preocuparse La Vida Cristiana Es Una Vida Libre De Preocupaciones Dios No Quiere Que Nos Preocupamos Él Solo Nos Ha Dado Un Trabajo Que Hacer Que Es La Buscar De Él Y Su Reino Eso Es Todo Todo Lo Demás Lo Hará Entonces ¿Por qué Te Preocupas? ¿Por qué Tiene Que Preocuparse Cuando Yo Voy A Hacer Todas Estas Cosas Para Usted Dice Señor Un Ejemplo De Esto Es Cuando Un Niño De Año En La Noche Pensando Oh ¿Quién Me Va A Dar Mi Desayuno En La Mañana ¿Qué Va A Suceder Para El Almuerzo O ¿Qué Va A Suceder A Cenar Cuando Mamá Está Cocinando Ella Tiene Todo Ella Va A Planeado La Mañana La Tarde Y La Noche Mamá Sabe Qué Hacer Si No Que No Tiene Sentido De Que Un Niño Este Preocupándose Por Algo Que El Niño No Puede Hacer Un Niño De Dos Años No Puede Hacer Estas Cosas Así Es Donde Estamos En Nuestras Vidas No Podemos Hacer Nada Para Nosotros Pero Eso Dios Le Dijo Claramente ¿Puede Usted Aumentar Su Altura Preocupándote? ¿Puedes Cambiar Tu Pelo Por Ansioso? ¿Puede Añadir Algo A Ti Mismo? No Puedes Quitarte Nada Dios Está Diciendo Básicamente Que Somos Como Niño De Dos Años Sentando Y Preocupándonos Sobre Cómo Voy A Cocinar La Cena Cuando Ni Siquiera Pueda Hacer Eso Así Entregamos Nuestras Necesidades En La Mano Del Señor Y Digan Mi Padre Usted Sabe Todo Lo Que Necesitamos Aún Antes De Que Te La Pida Todo Lo Que Tienes Que Hacer Es Buscar A Él Y Su Reino Y Justicia Y Él Nos Dará Todo Te Damos Gracia Por El Espíritu Santo Toma La Palabra Los Ollentes Señor Que Les Permite Vivir Una Vida Llena De Alegría En La Buscada De Ti Señor En En Nombre De Jesús Precioso Te Damos Gracias Señor Por Favor Únese Con Nosotros La Próxima Vez Para La Conclusión De Buscar Primero El Reino De Dios No Pueden Escribir A El Bethel International Ministries Post Office Box 966 Goshen New York 10924 O Nos Pueden En Correo Electrónico En Contact At El Bethel International Ministries Dot Org O Nos Pueden Visitar En El Web En www El Bethel International Ministries Dot Org Dios Maravillas Dios Maravillas Tú Eres Dios Maravillas ¡Gracias!